Quedaron blancos de la dicha los hinchas del Once Caldas, todo porque el goleador Dairo Moreno continuará con el equipo, desestimando las ofertas del fútbol argentino. Además, Dairo Moreno aprovechó para convocar a los hinchas del Once Caldas y les hizo una invitación especial. A los 37 años, Dairo acumula 209 goles en la Liga Colombiana y persigue el registro de Sergio Galván Rey, quien mantiene ese privilegio de ser el máximo artillero en el fútbol colombiano con 224 goles. Es decir, que está a 15 anotaciones de igualar el récord del Nuevo Argentino. ¿Podrá Dairo Moreno superar a Galván Rey? Opine en Gol Caracol.